Efectivamente, vinimos a informar de lo que fue la interpelación, las conclusiones que sacamos desde la bancada de senadores y los pasos que seguimos dando, porque este tema no terminó. No terminó por la sencilla razón de que las explicaciones que dieron los ministros Heber y Bustillo de por qué les pidieron un pasaporte a un narcotraficante con una profusa historia criminal que estaba siendo investigado internacionalmente y que estaba preso en el exterior por tener un pasaporte falso, bueno, fueron explicaciones absolutamente inadmisibles. El decreto famoso del 2014 no obligaba al gobierno y hubo un delivery express enviado de manera inusual y por lo tanto, para las dudas y las suspicacias que tenemos nosotros, no, que tiene la ciudadanía, que tienen que ver con reuniones que hubo entre los subsecretarios de Interior y Cancillería en los meses de septiembre y noviembre, que tiene que ver con la reunión inusual de la Vice Canciller con el abogado de Marcet en el mes de noviembre sobre el tema de la valija diplomática y el envío del pasaporte, que tiene que ver con ese error informático que dicen que hubo, que en el sistema informático se decía que el pasaporte había viajado en la valija diplomática y en la vida real no, que tiene que ver con que en la solicitud del pasaporte se llena el hecho de que Marcet estaba en un hotel de lujo en Dubái, cuando en realidad estaría en una prisión de lujo, pero en un hotel no estaba. Son todas irregularidades que requieren más información y por eso en el día de hoy la bancada del senador del Frente Amplio resolvió enviar a la Fiscalía todo este conjunto de información en la medida en que la propia Fiscalía de oficio tomó el tema y lo está investigando, y también un pedido de informes a la Cancillería para que nos dé respuestas que no obtuvimos durante la interpelación. Las razones de cómo llegó la noticia y el por qué se accedió a enviarlo urgentemente por una vía muy, muy extraordinaria para que el pasaporte llegara no en función de la urgencia o el interés del Estado uruguayo, que no la tenía, sino de la urgencia y el interés del propio Marcet, que necesitaba urgentemente el pasaporte para poder evitar la deportación de Emiratos Árabes.